En nuestro gobierno nos comprometimos a trabajar de forma transparente y a pesar de la deuda heredada, estamos haciendo históricamente más obras que cualquier otra administración. Nuestro gobierno da continuidad a las necesidades de nuestros ciudadanos, realizando obras de calidad en beneficio de toda la sociedad. En la cabecera municipal realizamos la construcción de red de alcantarillado sanitario, empedrado ahogado en cemento, banquetas y machuelos en la calle Independencia y Libertad. En la calle Zaragoza, dando continuidad al consenso de la ciudadanía, se logró con el programa Vamos Juntos la construcción de concreto hidráulico, banquetas y machuelos en su primera etapa. En la delegación del plan se realizó la sustitución de red de agua potable, drenaje, empedrado ahogado en cemento, banquetas y machuelos en su primera etapa en la calle Morelos. En la calle Lázaro Cárdenas, de la delegación de la Resolana, se realizó la restauración de red de agua potable, instalación de concreto hidráulico, banquetas y machuelos en beneficio de todos los vecinos de esta comunidad. Nos comprometimos a dar continuidad a las gestiones que realizamos, haciendo posible muchas obras de alta calidad. Restauración de red de agua potable, instalación de concreto hidráulico, banquetas y machuelos en la ruta del desfile, en las calles Hidalgo, Montes de Oca, Juan Escutia, Enrique Ríos y Álvaro Obregón, en la delegación de Bellavista. En la delegación de Valencia, se construye el Cárcamo, equipamiento de bombeo y electrificación dando seguridad y salud a todos los vecinos y turistas que nos visitan. En una de las colonias más olvidadas, se realizó la sustitución de drenaje, restablecimiento de la red de agua potable, instalación de concreto hidráulico, banquetas y machuelos en la colonia del Jato, en la delegación de Bellavista. En San José de los Pozos, se construyó el ingreso en concreto hidráulico, banquetas y machuelos, brindando confort y seguridad a los habitantes de esta delegación y a los que por ahí circulan. Tus impuestos nos ayudan a realizar y a gestionar más obras. Y gracias a estas acciones, Acatlán de Juárez sigue progresando, porque somos un gobierno que da continuidad con hechos. En Acatlán de Juárez, seguimos creciendo. Ayúdanos a hacer más en beneficio de tu familia y la sociedad. Participa. Paga tus impuestos. Gobierno Municipal. Gobierno Ciudadano.